Bienvenidos a MPS Deportes y empezamos con los rumores del Real Madrid y en específico solo hablaré de uno que es el de Kylian Mbappé Kylian Mbappé está sonando en las últimas horas muy fuerte para llegar al Real Madrid y no es por otra cosa más que por los problemas que tiene el PSG con el Fair Play financiero El préstamo de Kylian Mbappé al PSG vence este 27 de agosto por lo cual está pendiente el Real Madrid para acechar y llevárselo al Real Madrid a Kylian Mbappé Porque el PSG está siendo investigado por la UEFA por los problemas del Fair Play financiero porque no los patrocinios, los ingresos que han presentado no van de acuerdo al estatus que tiene el PSG a nivel global porque están pagando muchas y grandes cantidades de dinero y realmente vienen todos los fondos de Qatar de los dueños que son del PSG así que podría ser una bomba de que Kylian Mbappé termine este mismo verano antes que cierre el día 1 de septiembre que cierra el mercado de fichajes en España podría estar emigrando al fútbol español y así dar por fin un golpe de autoridad del Real Madrid en cuanto al reemplazo de Cristiano Ronaldo es la pieza fundamental, es un jugador que le gusta mucho en la Casa Blanca un jugador joven y que tiene todos los deseos de triunfar esto es todo chicos, seguiremos informando, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y hasta el próximo video, adiós